Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos por fidelidad hasta el final. Señor Jesús, te alabamos, tú que nos amaste hasta el final. Concédenos la gracia de ser fieles a ti hasta el final de nuestras vidas. Nunca permitas que nos apartemos de ti, sino concédenos la gracia de la perseverancia final. Oramos por una muerte feliz. Que podamos conocer la alegría de una vida bien vivida, fiel y verdadera, rica en caridad, unidos a ti en la vida y en la muerte. Protégenos del mal y manténos siempre en el refugio de tu sagrado corazón. Amén. 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 con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso. 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 Perseveremos en una vida santa y lleguemos a ser herederos de tus promesas. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reine en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Abraham cayó de bruces y Dios le dijo, mira, este es mi pacto contigo, serás grande, serás padre de muchedumbre, de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de muchedumbre. Te haré crecer sin medida, sacando pueblos de ti, y reyes nacerán de ti. Cumpliré mi pacto contigo y con tu descendencia en futuras generaciones como pacto perpetuo. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Les daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en que peregrinas, como posesión perpetua, y seré su Dios. Dios añadió a Abraham, guarda mi alianza, tú y tus descendientes, por siempre. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurren al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro, recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Alabanza se honora a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. No endurezcan hoy su corazón. Escuchen la voz del Señor. Alabanza se honora a ti, Señor Jesucristo. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, Les aseguro, quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. Los judíos le dijeron, ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también. Y tú dices, quien guarda mi palabra no conocerá lo que es morir para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te crees? Jesús contestó, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi padre, de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo sí lo conozco. Si dijera no lo conozco, sería como ustedes, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, su padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, les aseguro, que antes que naciera Abraham existo yo. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Febum Domini, los iniquí se. El Señor recuerda su alianza para siempre. Este fue nuestro refrán para el Salmo responsorial el día de hoy. Creo que tenemos costumbre de recitar cosas durante la liturgia sin pensar mucho en su significado. Si nos ponemos a pensar, esto puede servir como el título de las Sagradas Escrituras en general. El tema general que conecta tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es la fidelidad de Dios a sus promesas y alianza. Dios siempre es fiel, incluso cuando nosotros, su pueblo, somos infieles. Nos muestra que el camino para encontrar la vida plena y paz sin fin que nos promete es al permanecer en su palabra. Como católicos, tomamos por descontado la bendición de participar en una iglesia universal por la que todos estamos unidos al Señor como miembros de su cuerpo místico. Sin embargo, la labor de edificar su iglesia empezó hace mucho tiempo atrás, bajo la alianza antigua. Fue transformado por el establecimiento de la alianza nueva y eterna, y la obra continúa hasta el final de los tiempos. En la primera lectura de Génesis, oímos cómo Dios eligió a Abraham, estableció una alianza con él, y prometió hacerle padre de muchas naciones. Anteriormente en Génesis, Dios le había dicho a Abraham que todas las familias de la tierra encontrarían bendición en él. ¿Y cuál es la razón por la que Dios eligió a Abraham cuando pudo haber elegido a cualquier otra persona sobre la tierra? No fue porque Abraham fuese perfecto, o porque estuviese totalmente libre de pecado. De hecho, hay varias ocasiones en Génesis, cuando Abraham tomó decisiones malas, como mentiras acerca de la identidad de su esposa cuando estaba en Egipto, o tomar una concubina para apresurar el cumplimiento de la promesa de Dios de darle un heredero. Y mientras que no podemos comprender plenamente la mente de Dios y ver todos sus planes con claridad perfecta, vemos una respuesta a la razón por la que Dios eligió a Abraham. En el libro de Mías, en el capítulo 9, dice, Tú eres el Señor, el Dios que eligió a Abraham, que lo sacó de la tierra de Ur de los caldeos, y le diste de nombre a Abraham, y encontraste su corazón fiel ante ti, e hiciste con él la alianza. Sabemos que mientras que el hombre vio las apariencias externas, Dios ve el corazón. A pesar de sus faltas, Dios podía mirar el corazón de Abraham, y ver un hombre que estaría dispuesto a escuchar y obedecer la palabra de Dios. Y cuando Dios pone a prueba a Abraham, al mandarle a ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio, Dios lo hace no para su propio beneficio, como si Dios necesitase ver si Abraham iba a ser fiel, sino para que su fiel se manifestara a nosotros, a todos los que venimos después de Abraham. Es por la fe de Abraham que Dios establece una alianza con él. Dios promete a Abraham que él será el padre de muchas naciones, y a cambio, Dios manda a Abraham y su descendencia que cumplan, que recuerden su alianza por todos los tiempos. Y para cuando Jesús empieza a hablar con los judíos en su día, parece ser un importante aspecto. Parece que la alianza de Dios con Abraham había sido olvidada mayormente. Los judíos parecen pensar que se trata de su relación fiel con Abraham, que es suficiente para ser beneficiarios de las promesas de la alianza. Ahora, toman por descontado el hecho de que son descendientes físicos de Abraham, y afirman que Abraham es el padre de ellos. Piensan en la alianza en un nivel meramente natural, sin considerar la razón misma por la que Dios había hecho la alianza con Abraham en primer lugar. Abraham había puesto su fe y confianza en el Señor. Fue obediente a su palabra. Hizo lo que Dios le había mandado hacer, incluso al punto de estar dispuesto a sacrificar su propio hijo. Ser un descendiente físico de Abraham no es tan importante como ser un descendiente espiritual. Los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que caminan siguiendo los pasos de Abraham, quienes tienen fe y escuchan la palabra de Dios. Como dice Jesús a los judíos, el que cumpla su palabra nunca verá la muerte. Hay aquellos que afirman que Abraham es su padre, y sin embargo no se comportan con Jesús como lo haría su padre. Abraham se hubiera negocijado al ver al Mesías, lo hubiera recibido. Pero los supuestos hijos de Abraham desean mandar a matar a Jesús. No están participando en la verdad, y por lo tanto no cumplen la palabra de Dios. Y como Juan Bautista dice durante su ministerio público, Dios puede suscitar hijos para Abraham de las piedras mismas. Jesús señala que los publicanos y prostitutas entrarán al reino de los cielos antes que los hijos de Abraham, porque escucharon la palabra del Señor y creyeron. Aquellos que tienen fe y que permanecen en la palabra del Señor son considerados los hijos verdaderos de Abraham y beneficiarios de las promesas de la alianza. A veces nosotros los cristianos podemos tomar nuestro bautismo por descontado. Quizás podemos considerarnos superiores a los demás que no son miembros bautizados de la iglesia en este momento. Podemos hablar como si nuestra asociación con la iglesia baste para entrar al reino de los cielos. Y sin embargo, Jesús deja claro que la mera asociación no basta para la salvación. También hemos de cumplir la palabra del Señor. Hemos de permanecer en su palabra. Cuando Jesús cumple la voluntad del Padre a través de obras de misericordia y caridad, también nosotros estamos llamados a seguir sus pasos. Si realmente hemos de ser llamados hijos de la iglesia, estamos llamados a vivir según la enseñanza del Evangelio. No basta llamarnos católicos a nosotros mismos y pensar que nuestra simple asociación con la iglesia, basta. Si continuamos permitiendo el pecado, la ira, el odio, la amargura, el prejuicio, el resentimiento, la envidia, la lujuria, la codicia y la soberbia que permanezcan en nuestros corazones, entonces, ¿estamos realmente escuchando la palabra del Señor? Tenemos garantía plena que Dios es fiel a su palabra y a sus promesas de la alianza. Y es responsabilidad nuestra ser fieles a Dios a cambio, acudir a Él de todo corazón y servirle a través de las buenas obras. Gracias. 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 En cada generación, el Señor ha ofrecido la oportunidad de arrepentimiento a todo el que esté dispuesto a acudir a Él. Por lo tanto, con confianza y fe, pidamosle por todas nuestras necesidades que el Santo Padre y todos los sacerdotes estén llenos con los dones de sabiduría y valor, roguemos al Señor. Que las parejas de esposos en sus vidas diarias den testimonio del amor de Cristo por su iglesia, roguemos al Señor. Que todos los católicos que no están practicando su fe se llenen con anhelo por el amor de Cristo en los sacramentos, roguemos al Señor. Por los misioneros franciscanos de la Palabra Eterna, que el amor del Espíritu Santo siempre reine en nuestros corazones y dé abundante fruto para el reino de Dios, roguemos al Señor. Que el Señor resucite a nuestros hermanos, que descansan ahora, roguemos al Señor. Pregamos en especial por el Santo Padre, el Papa Francisco, por su recuperación plena de una infección pulmonar que recupera la salud, roguemos al Señor. Dios de misericordia y compasión en este tiempo santo, nos ofreces tu gracia generosa en especial a través de la muerte y resurrección de Jesucristo que nos preparamos para celebrar plenamente en Pascua. Mira como un dado a aquellos que dijiste, tanto los que se preparan para el bautismo como los ya bautizados, y renuévanos por el poder del Evangelio. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros, pan de vida. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre y ahora te presentamos el será para nosotros, bebida de salvación. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, 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 por este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con agrado, Señor, este sacrificio y concédenos que sirva para nuestra conversión y para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Ahora, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y verdadero. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo. Sanctus 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 Lockarius Sanctusίus De�� Savao V sirgeria tera Knowria tuua Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo, por tu Iglesia santa y católica para que concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernas en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, nuestro obispo Steven y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo, San José, la de los santos, apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés Santiago, Juan Tomás, Santiago Felipe, Bartolomé, Mateo Simón, Itadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógonos, Juan y Pablo Cosme, y Damián, la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Por Cristo nuestro Señor, amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. El cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo, Todopoderoso, dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. En la misma manera, del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias a este bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. GENERAL este es el misterio de la fe salvador del mundo sálvanos tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección por eso padre nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu hijo nuestro señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec le pedimos humildemente Dios todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor Amén acuérdate también señores de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz a ellos Señor y a cuantos descansan en Cristo concédeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz por Cristo nuestro Señor Amén y a nosotros pecadores y a los tuyos que confiamos en tu infinita misericordia y admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista Esteban Matías Bernabé Ignacio Alejandro Marcelino Pedro Felicidad Perpetua Águeda Lucía Inés Cecilia Anastasia y de todos los santos y acéptanos en su compañía no por nuestro espíritu sino conforme a tu bondad por Cristo Señor nuestro por quien sigues creando todos los bienes los santificas los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén preceptis salutaribus moniti et divin estetutione formati ademus ademus dicere ademus te quies sinceris santificet que ademus Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, Señor, no soyña. Amén. O ... Dios no escatimó la vida de su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y en él nos lo dio todo. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. 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 Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Inclinen la cabeza para la bendición. Sé propicio a tu pueblo, Señor, para que rechazando día con día lo que te desagrada, se sacie sobre todo con las delicias de tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vayan en paz glorificando al Señor con sus vidas. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.